Y mientras ustedes nos comparten sus opiniones respecto a este tema, hay reacciones entre los poblanos sobre la facultad que otorgó el Papa Francisco a los sacerdotes para otorgar el perdón a mujeres que hayan abortado. Escuchemos. Pues yo opino que está muy bien, porque a veces no sabemos la decisión que se toma y las causas que así sean, ¿no? Porque puede ser que haya sido una violación, las personas estén muy jóvenes. Entonces, pues yo creo que es una decisión muy personal. No, yo creo que está mal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es, no sé, papá, no sé qué piensa, es un ser humano y tiene derecho a vivir. La verdad no tengo algún voto favor o en contra, porque pues todos somos personas y todos tienen derecho a recibir un perdón y todo. En mi caso yo soy católico y yo considero al Papa un líder espiritual como otra religión, no un pastor y todo. Pero pues si él tiene esa autoridad y todo para dar ese atributo a los sacerdotes, yo como seguidor católico pues lo respeto y lo acepto. ¿Usted está de acuerdo? Eh, sí. Se interrumpe una vida y no, pues los fundamentos de la Iglesia dicen que eso es un pecado, por eso no lo creo correcto. ¿Usted está de acuerdo? Con lo que dice el Papa, no. Como esto es un pecado. Yo le tengo una vida.